Nuestro mensaje es que sí se puede salir de la crisis. Nosotros ya lo hicimos en nuestro primer gobierno. Y si ustedes nos apoyan, nuestro compromiso corrigiendo errores es hacerlo mejor que la primera vez. Queremos salir de este viejo país y volver con ustedes a construir un nuevo país, en donde no se castiga al pueblo con impuestos, en donde hay inversiones y trabajo, en donde los estudiantes puedan ingresar libremente a la universidad, en donde no hay una tabla de consumo de drogas, en donde haya total libertad de expresión para los ecuatorianos y fundamentalmente las funciones o poderes del Estado sean independientes, sean autónomas y no como ahora que están ahí para tapar las pillerías del gobierno y perseguir a los opositores políticos. Ecuatorianos sí se puede. No hay que perder la fe. Por eso les decimos no nos sigan, vamos juntos, porque solo juntos podemos lograrlo.